Capítulo 1 de la sexta parte del libro Vida y muerte de la venerable Doña Gertrudis Abadeza Doña Gertrudis, nuestra Abadeza de feliz memoria, verdaderamente luz y gloria preclara de nuestra iglesia, floreció cual rosal espléndido en todas las virtudes, modelo de toda santidad y solidísima columna de auténtica vida monástica, era hermana carnal de esta dichosa virgen de la que hemos escrito el presente libro, y desde la infancia sobresalió por su admirable sabiduría y discreción, por lo que a los 19 años fue elegida Abadeza. Actuaba con tal dignidad y mansedumbre y prudencia en su encargo que se le tenía como gran respeto. Era amada por todos con un afecto maternal y se mostraba con Dios y con los hombres amable y cariñosa. Reflejaba gran humildad en gestos, actitudes, palabras y todas sus obras. Tomaba parte con frecuencia en las tareas más bajas y sobre todo en los trabajos comunes de las hermanas, y a veces era la primera e incluso la única en el trabajo, hasta mover a sus súbditas con el ejemplo y con suaves palabras a que la ayudaran. Verdaderamente, de la pobreza deseaba alejar de sí, de sus hermanas, todo lo superfluo de las cosas mundanas, y tenía tanta solicitud de las enfermas que, por muchas que fueran sus ocupaciones, no dejaba de visitarlas cada día una por una. Les preguntaba con solicitud si deseaban alguna cosa, las servía personalmente, tanto para su esparcimiento como para que descansaran. Cuando ya era anciana, sufría frecuentes enfermedades y se hacía llevar donde las otras enfermas, y si no podía hablar, les mostraba con gestos y señales tal afecto de compasión que las conmovía hasta derramar lágrimas. Era corriente entre las hermanas pensar que las amaba con afecto tan maternal que cada una creía ser ella la más querida. Era difícil saber quiénes eran parientes suyos, apacible y dulce en el trato. Cuando razonablemente se veía obligada a corregir con firmeza a alguna de las hermanas por alguna falta, al instante y en el mismo lugar, le hablaba con tanta delicadeza y sobidad como si no hubiera faltado nunca. Lo mismo hacía cuando proclamaba a alguna con mayor severidad en el capítulo por exigencia de la justicia. Y apenas terminado ese capítulo, esa hermana tenía el acceso totalmente confiado a ella. No había hermana alguna por joven que fuera que no se atreviese a abrirle confidencialmente su problema, y nunca se la vio ni se la oyó de ella que se mostrara severa con alguien sin una causa justificada. En su enfermedad se mostraba sencilla y benigna, tan sufrida y paciente en todo, que todas las que se acercaban a ella y le servían volvían alegres y gozosas. Leía la Sagrada Escritura cuanto le era posible con gran atención y admirable gozo. Exigía a sus súbditas amar las lecturas sagradas y recitarlas de memoria. Compraba para la comunidad cuantos buenos libros podía o los hacía transcribir por las hermanas. Promovía con gran empeño el progreso de las jovencitas en el estudio de las artes liberales, pues decía, si se descuida el interés por la ciencia, no van a comprender la Divina Escritura y entonces caería por tierra la misma vida religiosa. Y por esto, obligaba insistentemente a las jóvenes menos instruidas a dedicarse con más empeño al aprendizaje y las proveía de maestras. Se dedicaba con asiduidad a la oración fervorosa e intensa que raramente hacía sin derramar lágrimas. Gozaba de gran paz y tenía el corazón tan libre de ocupaciones durante la oración que, llamada muchas veces de la oración al ventanillo del locutorio o a otros asuntos, apenas volvía, recuperaba la misma devota pureza que había tenido durante la oración. Se había acostumbrado tanto a cuidar la oración y la piedad que cuando por la vejez le fallaban las fuerzas e incluso a veces los sentidos y perdía la facultad de hablar, comulgaba con máxima reverencia y abundantes lágrimas, como le fue costumbre en toda su vida. Cuando las hermanas le hablaban de Dios, escuchaba inmensamente agradecida como lo mostraba así la alegría del rostro y los gestos. Por fuertes que fueran sus dolores, se mostraba tan gozosa que parecía no sufrir nada y se escuchaba una conversación o una sola palabra sobre Dios. Ella quería que la llevaran con frecuencia a la misa y era admirablemente devota y diligente para las horas del oficio. Si a causa de la enfermedad le venía la somnolencia, suspendía el bocado en la boca o el vaso en sus labios mientras duraba el rezo de la hora, haciéndose violencia para estar milagrosamente despierta. Desde la niñez, mantuvo purísimo su corazón porque no quería oír la más mínima palabra que le pudiera poner mancha alguna en él. ¿Y qué más? Todo lo que era virtud y ciencia, que era verdadera, era vida religiosa, verdadera vida religiosa y esto brillaba en ella como en un espejo. Fue fervorosísima en amor y piedad para con Dios, extremada en ternura y en solicitud con el prójimo y la primera en humildad y mortificación consigo misma. Con las niñas era tiernísima y acogedora y con las jóvenes santísima y prudente y entre las mayores previsora y jovial. Nunca se le veía ociosa, siempre hacía algo provechoso, oraba, enseñaba o leía y era tan desbordante y cabal y se gobernaba a sí misma y a sus subordinadas con tal prudencia que yo me atrevería a decir que no hubo otra igual ni la habrá en el futuro. Después de gobernar nuestro monasterio de una manera ejemplar durante cuarenta años, comenzó a sufrir frecuentes enfermedades. Pasado más de un año de su enfermedad y perdida el habla, creía a su piadosa hermana que pronto moriría. Intensificó en lo que pudo su oración por ella ante el Señor para que se dignara disponer sobre ella según el beneplácito de su voluntad y la necesidad de su alma. Su espíritu es arrebatado al cielo y advierte en el espejo de la divina providencia que no moriría aún. Pasaría algún tiempo en esa enfermedad. Sin embargo, todo el ejército de los santos se disponía ya para salir a recibir festivamente a tan digna esposa de Dios. La bienaventurada Virgen María llevaba entre otros adornos con los que había sido magníficamente enriquecida unos guantes blancos como la nieve y en uno se veía un águila de oro y en el otro un león también de oro. Eso significaba que el alma para cuya recepción se estaban preparando era semejante a la misma gloriosa Virgen en tres cosas especialmente. Primero, en su inocencia virginal, esto significado en la blancura de los guantes. Segundo, en su elevada e íntima contemplación que estaba designada por el águila. Tercero, en su perseverante fortaleza para vencer todos los vicios que estaba representada en el león de oro. Los patriarcas y los profetas se preparaban con distintas cestillas de oro llenas de variados regalos para significar que proveía con sabia y puntual solicitud a sus subordinadas y a todo el mundo tanto en las necesidades corporales como espirituales. Los apóstoles tenían grandes libros decorados delante de sí para homenajearla con ellos por la sana doctrina que había impartido a sus hermanas y en eso era equiparada a los méritos de los apóstoles. Los mártires tenían escudos de oro muy relucientes para manifestar su veneración a la enferma por inquebrantable paciencia que la hizo fuerte contra toda adversidad y comparable a los méritos de ellos. Los confesores vestían amplias y hermosas capas para homenajearla por su vida religiosa y los santísimos ejemplos que le hacían igual a ellos en méritos. Las vírgenes preparaban coronas de oro y espejos brillantes para recrear a la enferma por su inocente pureza. Solía ella examinar su vida con frecuencia ante el espejo de los ejemplos de Jesucristo para ver en qué se parecía o no a Dios en las virtudes y en esto se parecía e incluso superaba a algunas de las santas vírgenes. Gracias.